La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vamos a aplaudir a los nuestros y a todos Esta categoría de Máster es una categoría que no está Vamos a ver el sprint, vamos a ver el que gana Aquí, vamos a ver el sprint, 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 sprint Joaquín Calderón Moreno Joaquín Calderón Moreno no va a ganar la vuelta pero sí que ha ganado esta última etapa Enhorabuena, enhorabuena al concurso madrileño Joaquín Calderón Moreno En esta pequeña rampa, en esta pequeña subida consolidando su victoria en esta segunda etapa El movimiento de Sarmón de los Fáiles se lo va a entregar al que ha sido Dos veces campeón del mundo, como lo han oído, Francisco José Prieto Que ha ganado esta vuelta a Salamanca en la primera etapa En la segunda y en la tercera Francisco José Prieto, ahí está, Joaquín Ahí salís Y el señor Concejal, también sale Ahí están los dos, un aplauso, para el primero en la etapa A Francisco José Prieto Ahí está Jesús Prieto Ya sabéis como habéis pegado, quedaros cerquita por aquí Que mejor vienen las críticas que se tardan Tercer clasificado, Máster 50 Francisco Javier Simón Entrega la misma persona, nuestro queridísimo señor Concejal Francisco Javier Simón Tercer clasificado, son trofeos que patrocina En el cerquizo Ayuntamiento de Sarmón de los Fáiles Enhorabuena, un aplauso muy fuerte para Francisco Javier Simón Ahí está Lale Cubino Un señor es profesional, campeón de España Ganó tres etapas en la Vuelta a España Tercero en la General En el Tour de France, ganó el Luz a Virén En el Giro Italia, ganó dos etapas Dos etapas en la Vuelta a Colombia Y octavo en el Campeonato del Mundo Casi nada Ahí está Lale Pues bien, Lale va a hacer entrega Centro Geo, que la acredita A Rubén de la Mata, primero Máster 40 Del equipo de Ávila Mira quién vas a tener al lado Mira quién vas a tener al lado, Rubén Fíjate Vencedores, Luz al Viren Nada más y nada menos En dos etapas en el Tour de Italia Coño, me da vuelta a España, Lale Enorme, Lale Que viene de Portugal Dale cerquita, por favor Aquí a la sombra Sé tan amable Está cerquita porque si cada uno Tarda en seis minutos Nos pueden dar las tres menos veinte Sale, dale Cubino también, Lale Si eres tan amable Miren, Iñaki Esta foto es para la posteridad Esta foto no la tiene cualquiera Un aplauso muy fuerte Para Iñaki Boiburu El de Cuscuano Y para Lale Cubino Para estar con nosotros Según Lale Tercero Juan José Álvarez Que también le va a entregar Lale Cubino El trofeo como tercero Y cerramos el película De Máster 40 Juan José Álvarez 51 Los únicos que faltáis De entregar Muchísimas gracias Muchísimas gracias 26 Pues ahí está Enhorabuena Ahí está Juanjo Álvarez Lale Cubino Que es un placer Tener a Lale con nosotros Ha estado toda la semana Con nosotros Vamos con los Máster 30 Va a entregar Don Benjamín Al ganador De la etapa De Máster 30 Que es Joaquín Calderón Precisamente El ganador de la etapa Adelante Adelante Don Benjamín Ahí está Don Benjamín Ahí está también Calderón Don Benjamín cuadrado holgado Y salimos para afuera Enhorabuena Ganador De la etapa En Máster 30 Y al ganó la etapa En Estrada Enhorabuena Eso es porque va a repetir el lote Segundo en Máster 30 Francisco Javier Torres Del Baite 101 Carrero Una clase muy fuerte Ha quedado el punto En la escarote El gran protagonista Que bien Que bien Ahí está Torres Grande 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 Uno de los héroes De la huelga De la Salle San Martín A 2001 Uno de los héroes Ahí está Claro que sí El don Benjamín Torres Del Baite 101 Mira como te aplauden Los compañeros Que valen Y don Benjamín también Va a hacer entrega El tercer clasificado De esta etapa De Máster 30 Precisamente El que quedó Tercero En la escara Que ha sido tercero en meta Miquel Núñez Ahí está Que va a entregar Don Benjamín Miquel Núñez Este corredor De Ramales De la victoria De Cantabria Uno de los mejores Máster españoles Ha ganado El campeonato De Cantabria Ha ganado El campeonato De Galicia Y ahí está Don Benjamín Enhorabuena Miquel Pues estupendo Adelante El mejor gripper De la etapa Joaquín Calderón El club ciclista La Paloma De Fuenlabrada Va a entregar Manolo Campesino Manolín ¿Dónde está Manolo? Director General Un aplauso Para Manolo Vaya un cable Que ha echado la vuelta ¿Cómo se nota La presencia De Manolo Campesino? Un nombre Muy alejado En las redes Organizativas Ahí está Manolo Campesino Entregando El tofeo De la batalla Del día A Joaquín Calderón El club ciclista La Paloma De Fuenlabrada Frank Se la vamos a entregar A Francisco Javier Torres Del Biker 101 Se la va a entregar El patrocinador El patrocinador Al metro volantes Es el bueno De Frank José Domínguez El director El señor gerente Dueño de la vuelta De hogar Y decoración Hogar Decoraciones en pintura Ahí está Frank Que le ha costado Casi casi la salud En organizar esta sexta edición Que no era buena Frank Había que hacerle un monumento Gracias a él Estamos aquí Claro que sí Y nos vamos ya A la siguiente clasificación Esta ya es Los Maytos Los Campesinos Al mejor gritar de la vuelta A Joaquín Calderón Sin duda ninguna Líder de la montaña Desde el primer día Ahí está el mayor De Marta Móvil Enhorabuena Marta Móvil Mil gracias Y ahí está Manu Los Campesinos Enhorabuena Uno de los mayores Más codiciados El mayor De lunares rojos De Marta Móvil De Bucopalausa Vamos con las metas volantes Las metas volantes Las va a entregar Repito El director general De la firma Como es HID Hogar y decoración Y es precisamente El creador El impulsor El que mantiene la vuelta Y es precisamente Frank Domínguez Vamos Frank Que tenga mucha salud Que mientras que Frank tenga salud Adelante Y se lo vas a entregar Atención A Francisco Javier Torres Javier Gracias a Frank Estamos aquí Tú y yo Frank 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 Yo creo que Aunque me tire de las orejas Frank Voy a decir esto Porque si no No me voy De este Núgata Bonita De Sardón De los frailes Me comentaba Lo voy a decir Porque Les va a gustar Me comentaba Celano Él tiene tres empresas Su pasión es El ciclista Él dirige Él dirige Las escuelas Y dirige No técnicamente Sino Organizativamente Las escuelas Los cadetes Los juveniles Los élites Sub-23 Las géneras Y los máster Y dirige Que le lleva más tiempo Esto Que las tres empresas Que posee No tenía que saber El público esto Claro que sí Enhorabuena Enhorabuena El otro frau Francisco Javier Torres Del Valles 101 Y ahora nos va Ale Lale Y Eladio Jiménez Tanto monta Monta todo Primer charlo de la etapa Coincidencia no Clase Las tres etapas Ha sido el mismo Y ahora no te vayas Eladio Que posan los trofeos Porque ahora sí que sí Ahora es el mayor Del primer salmantino De la diputación de Salamanca De toda la vuelta Y va a las mismas espadas A las mismas espaldas Líder desde la primera etapa Eladio Jiménez Vamos Otra vez Del equipo Norimba Del equipo Curnies Y adelante Dale Curnies Dale Ya no te molestamos más Dale Ahí estás Vaya dos daños Este es la clasificación general Primero Categoría Master 30 Damián Ramos Sánchez Del equipo Norim Versiclistin Don Benjamín Don Benjamín va a entregar Ahí está Damián Ramos Este te vale Ahí está Don Benjamín Cuadrado Que te va a acompañar Nuestro queridísimo señor alcalde Preparado Joaquín Calderón Clásica segunda Y la general Marabuena General Master 30 Don Benjamín se nos queda aquí No queremos molestar Ni volver de loco Es que no me sale lo de Benjamín Una persona extraordinaria Joaquín Calderón Ahí está Joaquín Y nuestro queridísimo Benjamín Nuestro excelentísimo señor alcalde Esta persona tan entrañable Segundo En la general Entre los Master 30 Nuestro alcalde también Don Francisco Javier Torres Ahí está Y Benjamín Benjamín este ha sido El tercero de la presentación general De Master 30 Un aplauso de la gente Bueno, bueno La foto La foto de los tres La foto de los tres Hacemos Como nos habían dicho Que había que hacerlo muy rápido Pues ahí estaba La disrutiva Si hacemos podio A los tres o no En fin Y usted también Hombre Tú también Benjamín Ahora me has salido Tú también Benjamín Los tres mejores Atención De la vuelta Salamanca Master 2021 Categoría Master 30 Lo más joven Y ahora vamos con el lote de Master 40 Va a entregarlo a Antonio Cabezas Nuestro querido concejal Al primer casificado Al primer casificado El adio Jiménez Sánchez Del norín Bercí Cristín Don Antonio Si es tan amable Va a entregar a los tres El adio El adio que se lleva Tropecientos mayos Se va a llevar El mayor de la general Son muchos mayos Son muchos trofeos Pero yo pienso que los corredores Se lo merecen Claro que sí Y la organización Tacheta De generosas Ahí está el adio Ahí está el adio Y las guapas a zapatas Elena y Esther Segundo clasificado Inmediatamente detrás del adio Iñaki Goiguru El adio ahora hacemos también el código Hijo Iñaki Goiguru Preparado Carlos Iván Vidal El de Lugo El de Vigo Carlos Este es para con la señora Don Antonio Si es tan amable Don Antonio Estos son los tres mejores De la vuelta Máster 40 Ahí está Iñaki Goiguru Del equipo Donos Tierra De Lleviaco Y señoras y señores Nos viene de Vigo Este pedazo de corredor Atención que vais a tener el pódigo Carlos Iván Vidal De Sá Tiene muchísimos triunfos Entre ellos La vuelta Santandar Entre los seis mejores En el campeonato de España Contra el reloj Entre los ocho mejores En el de ruta Ahí está Carlos Iván Vidal Tercero De Machallén De Salamanca 2021 En el Máster 40 Ahora la foto de los tres Si es tan amable La foto de los tres Adelante Iñaki Adelante El Adio Y ahí está Para la posteridad Los tres mejores Hoy aquí El Sardón de los Freire Con motivo de generalizar La vuelta En las tres primeras posiciones Máster 40 Enhorabuena Enhorabuena Iván Enhorabuena Iñaki Enhorabuena El Adio Y don Benjamín Va a hacer entrega De lote De los tres primeros En la general Máster 50 Primero Francisco José Pietro Fernández Él corre Con el equipo De Getafe Es nacido Atención En Salamanca Y se ha creado En Madrid Toda la vida Dos veces Campeón de Mundo Campeón de Europa Ganó la vuelta a España Ganaba todo Y lo sigue ganando El mejor Paquito José Prieto Fernández En esta Sallen Ciclista Salamanca Máster 2021 Adelante Adelante Señor Alcalde Don Benjamín Paquín No pasan los años Por ti Y un besito A tu señora Que está por ahí Es tu talismán Un pesazo Es que sale la foto A ver Primero José Prieto Como buen charro Un gentleman Un caballero Dentro y fuera del terreno Como le quieren los compañeros Como le quieren los compañeros Ahora vamos a hacer el podio También Para quien no te no vayas Segundo Jesús Prieto Martínez Del equipo De Getafe Club de Getafe Va el equipo De Getafe Va el equipo De Getafe Y también lo voy a decir Hay que ser agradecido Lo voy a decir El Getafe Quería la Copa de España Y saben lo que ya han hecho Han preferido venir A esta tierra Con nosotros A la Copa de España Un hurra por ellos Un hurra por ellos Claro que sí Claro que sí Ahí está Jesús Prieto Y nos llega Del equipo de Astorga Aunque él es Asturiano Juan Alberto Vigil Ahí está Vigil A punto de conseguir Medalla en el campeonato De España El otro día Un puntín Nos faltó Ahí está el Asturianín De equipo Ciudad y Astorga Que también entrega Y agüita Y agüita eh Y agüita Ahí está Los mercaní Y van a ver Que podio De los tres primeros Más de cincuenta Un podio Un extraordinario Aquí en el medio Ahí está Perfectamente colocados Y nuestro homenaje A los más mayores A los más de cincuenta Enhorabuena Enhorabuena Señores Estamos comentando Estamos comentando Estamos comentando En los días de Francisco Prieto Que si subimos los mayores Por un minuto más Quemada Pues supo un minuto más Y que salgan todos los mejores ¿Qué les parece a ustedes? Bien, ¿verdad? Pues lo hacemos Venga Ya está Pues va a ser Juan Carlos Sánchez Juan Carlos Sánchez De Autoscuela El Pilar Va a hacer entrega Señoras y señores Del mayor De la Diputación De Salamanca Como vencedor De esta challenge ciclista Que lleva el nombre De la capital charra Del año 2021 A Eladio Jiménez Sánchez Adelante Don Juan Carlos Sánchez Colaborador En Autoscuela El Pilar Los seis años Y ahí está Bravo, bravo, bravo Eladio Jiménez Único coelor Que haga una enhorabuena En dos ocasiones Enhorabuena Segundo clasificado Damián Ramos Va a entregar La misma personalidad Juan Carlos Sánchez De Autoscuela Y Pilar A Damián Ramos Que ha sido el segundo Del equipo Norimber Han hecho Han hecho doblete Y como está el jefe pendiente De todo El director Enhorabuena Enhorabuena Al equipo de cabanas Al equipo de la columna Ahí está Perdón Perdón Ahí sale Don Juan Carlos Sánchez De Autoscuela De Autoscuela Al tercer clasificado Frank Domínguez Adelante Frank El impulsor El creador El mantenedor El alma mater De esta vuelta Y de todas las anteriores Adelante Frank Vas a entregar Ese policiado Profeo Al tercer clasificado De esta prestigiosa prueba A Joaquín Ahí está Joaquín Grande el podio Preparado el equipo ganador Que después del podio Vais nosotros Y finalizamos El podio Por favor El podio No te menés El podio El podio Ahí está Joaquín Adelante Damián Adelante Nadio Después de este podio Vienen los equipos Y después la fiesta final Un minuto para posar todos Pues si tenemos algo de música Y si no la tarareamos Este es el final De una vuelta extraordinaria Los tres mejores De la vuelta A Chayel A Salamanca 2021 De la clasificación General Sprat Los tres mejores Por este orden El radio Tiene mensaje Daniel Ramos Y Joaquín Calderón Ahí está la música No podía faltar Más México Y ahora El bueno de Benjamín Juanado Va a entregar El trofeo Tan preciado A la escuela ganadora En todas las vueltas Que tengo La suerte De Comentar Siempre digo lo mismo Una de las tres mejores Formaciones españolas Y una de las cinco Formaciones europeas Más potente El que ganó En Salamanca El equipo Por un 10 Del equipo Norimbert Ahí está Señores y señores Van Tejardo Benjamín Ahí está El equipo De Norimbert Ahí está Señoras y señores Y ahí está El más joven Al revés No el más mayor El más longevo Ahí está El señor Vázquez El gran capitán El gran capitán del equipo Enhorabuena Vázquez Larga vida para ti Larga vida para ti Y ahora todos Ahora sí que sí Ahora todos Todos los corredores No, no, no Os vayáis Todos corredores Todos Hacemos la fiesta final Con los tofeos Yo he marchado al final Les habéis dejado marchar Pa' aquí Todos Todos pa' arriba Vázquez Último esfuerzo Todos pa' arriba Vámonos La despedida Último esfuerzo Despedimos Último esfuerzo Palabra de honor También el speaker va castigado También el speaker va Las pruebas máster De la marinera Las pruebas máster Para el speaker Son cuatro en una ¡Viva el speaker! Vamos que ya está Eladio Vamos todos Vázquez Paquín Todos 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 Vamos Ramián Vamos Juan Prieto Francisco Javier Torres Joaquín Calderón Todos Las azafatas Las personalidades Y claro que sí Y abrir Y abrir Y abrir Esta criatura Esta criatura Esta criatura Que ha sido La que más ha trabajado Ni de trabajador Señoras y señores La vuelta A Salamanca Máster 2021 Ha finalizado Esperamos El próximo año Venir A este lugar maravilloso De Sardón Sardón de los Aires Y a todos vosotros Feliz retorno Hacia vuestros hogares Y por último Despedirme De ustedes De la Guardia Civil De la Guardia Civil De la Guardia Civil Gracias.